Senatorial están pidiendo que vayan a vacunarse, aprovechen que hay poca gente ahí, es lo que decía, a veces la gente se acumula en un solo lugar, verdad, vayan a la ciudad ganadera, vayan al club de los maestros, aprovechen y comiencen a vacunarse todo el pueblo mayor de 70 años, de 70 años hacia arriba. Bueno, adelante Francis. Bien, señores, vamos a compartir en este momento una información que tenemos y como segundo tema lo estaremos tratando, Yerian y yo, y espero que ustedes nos den el feedback. El gobierno habilita 600 centros de vacunación en todo el país. San Francisco de Macorís cuenta con 8 centros que ya se han sumado otros, como es lo que se han dicho porque hubo un cambio en la escuela San Francisco, verdad. El gobierno, el gabinete de salud informó la tarde de este lunes que tiene 600 centros de vacunación habilitados en todo el país para continuar con el plan nacional de vacunación, la cual está en proceso de aplicación a los adultos mayores de 70 años y a los dos y a los docentes de la educación primaria. San Francisco de Macorís, cabecera de la provincia de Duarte cuenta con la asignación de 8 puestos ubicados en Cancha San Martín, Colegio San Francisco, bueno ya dijimos que está en la parroquia, el San Francisco. La Altagracia, la Altagracia, en Los Rieles, en Los Rieles, o en la calle principal de La Castellana, Ciudad Ganadera, Club 27 de Febrero, y el de los profesores. Ese está detrás del Club Olimpia, allá en la salida de Atenares, Centro de Vacunación del Siglo XXI, así como en las instalaciones del Club Adames y la Casa Senatorial, verdad. En el resto de la provincia ha habilitado cinco centros más en los municipios de Arenoso, Castillo, Las Guaranas, Pimentel y Villarriba. Hasta la fecha el gobierno ha adquirido 818 mil dosis, ¿verdad? Porque dice 818 dosis de vacunas, es 818 mil. Porque al principio llegaron 700 mil de China, habían llegado unas 30 mil, luego llegaron creo que unas 29 mil, bueno, más o menos 800 mil. El próximo cargamento llegará el 15 de marzo y será de un millón de dosis, sostuvo la funcionaria. Agregó que el siguiente cargamento llegará el 25 de marzo también de un millón. Entonces, entre el 15 y el 25 estaríamos recibiendo dos millones de la vacuna, que no especifica la nota de qué procedencia. Porque la que hemos estado consumiendo es de China y de la India. La Sinovac de China. Ajá, y de la India la AstraZeneca. AstraZeneca de la India. Que es donde está la mayor producción de AstraZeneca. Bueno, motivar a todo el pueblo mayor de 70 años que vaya a vacunarse, que aproveche en los diferentes puntos, vaya al que le quede más cerca, entiendo, pero si usted va a un lugar y está muy lleno, pues entonces dirige hacia otro. Que le quede entonces el segundo más cerca para que pueda aprovechar y vacunarse contra esta terrible enfermedad del COVID-19, que por lo visto, y gracias a los esfuerzos de los científicos, está llegando a su parte final, luego lamentablemente de haber arrebatado la vida a millones de personas en todo el mundo. Tenemos al doctor Bonilla. Ah, bien. En la línea telefónica, el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano en la provincia de Duarte, con quien vamos a conversar sobre esta primera fase, o ya la segunda fase de vacunación en la República Dominicana y especialmente en la provincia de Duarte. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bien. Doctor, su valoración con, al respecto de esta fase de vacunación a las personas mayores de 70 años. Bien, correcto. Con respecto a la vacunación, estamos considerando que la población, tanto la población como las autoridades, han mostrado un gran apoyo a lo que es el esquema protocolar para la vacunación y para adquirir la población en la vacuna. Entendemos que es un momento un poco fuerte, puesto que se está haciendo de forma masiva para lograr la vacunación lo más rápido posible de la mayor parte de la mayor parte de la población, o de toda la población. En una primera fase, donde se tomó al sector salud para ser los primeros en recibir esto, apreciamos un gran porcentaje de los médicos y del personal salud que acudieron a la vacuna. Ahora, al incorporar ya la población en sentido general e iniciar con las personas mayores de 60 años, hemos visto algunas cosas con respecto a que la población se desespera y no solamente están asistiendo los mayores de 60, sino otra gran población, mucho más joven, buscando que se les vacune. Por lo que solicitamos que cooperen para que las autoridades de ser clientes puedan hacer su trabajo de la forma organizada que están haciendo y así pueda fluir más rápido en el servicio de la población en sentido general. Correcto. Entonces, usted dice que hay personas con menor edad de 70 años que están yendo para que se les coloque la vacuna. Correcto. Se han acercado a los diferentes puestos de vacunación buscando que se vacunen, que lo vacunen, ¿entiendes? Pero esto es todo un protocolo. Claro. Que estén el aviso y el llamado que las autoridades están haciendo por todos los lugares correspondientes. Correcto. Doctor, en el caso de los policías, que vemos que pertenecen a la primera línea y aún no han sido vacunados, ¿a qué se debe y cuál es la posición del Poderio Médico? No, no, mira, en ese punto yo no lo manejo, pero recuérdate que el asunto de los policías no es la primera fase que está. El paso de cuándo le corresponde, eso entra en otra fase, pero ya es un punto que debe manejar o contestarte el ministro del doctor Luis Rosario, lo mío, la población en el sentido general, los médicos. Sí, pero doctor, ¿no entiende usted que los policías, por el riesgo que han tomado, por el trabajo que han venido desempeñando durante la pandemia, tratando de que la gente se mantenga en sus casas, debieron ser incluidos en esta fase? Incluso ya se habla del proceso de vacunación de los maestros como si fuera algo realmente primordial frente a los policías, ¿no parece eso una especie de contradicción? Con los maestros he buscando iniciar la docencia de manera presencial, por eso el apreturamiento de vacunar a los maestros un poquito rápido, no es que no estén cercanos a infectarse, sino que es para buscar la rapidez de iniciar la docencia presencial. Los militares, los policías, sí han estado en una línea de mayor contacto, pero es un protocolo que ellos tienen, tú me entiendes, y que se está tratando de manejarse, y honestamente, se está viendo que está fluyendo a una muy buena velocidad lo que es la vacunación de todo el mundo, o sea que yo me imagino que al final de esta semana o de la otra, ya los militares deben iniciar su vacunación. Correcto. Doctor, he escuchado por primera vez de un organismo del Estado, y fue en educación, que las presenciales se estarían aperturando en lugares específicos que han mostrado una baja densidad de infectación. Lo que parece que salud pública o el gabinete de salud tiene, lo que yo siempre he pedido que me indicaran un perfil epidemiológico en el país, por región, por ciudad, por lugares, eso existe, ya lo tiene. Mira, el perfil epidemiológico del país siempre ha estado. Hablando de la pandemia, del COVID, siempre desde que esto ha emisido en febrero del año pasado, este perfil epidemiológico siempre ha estado, y se ha manejado con colores rojos, verdes, en el mapa, y el Ministerio de Salud Pública lo tiene. Y cualquier persona que vea verlo, pues, tiene el derecho de ir allá y solicitarlo y tienen que presentarse, tienen el deber de presentarse. Entonces, mira, en lo personal, el asunto de iniciar la docencia presencial, yo no lo veo bien en este año. Yo, mi opinión es que debería ya culminarse de manera virtual, debido a que son muchos factores los que se introducen en este protocolo. Primero, la vacuna debería, los docentes, recibir las dos dosis antes de empezar la clase presencial. Entonces, ya la segunda dosis es dentro de un mes, aproximadamente, dependiendo de la vacuna que le corresponda, que le suministre. Luego de aquí viene lo que es la preparación de los centros donde van a recibir la docencia los estudiantes. Luego viene lo que es también el periodo de que ya el año se está acabando, y ahí los familiares o el gobierno van a tener que hacer una inversión económica en uniformes, útiles escolares que no se adquirieron este año. Y entonces van a tener que adquirir y hacer ese gasto para apenas un mes o dos meses. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que ya deberíamos terminar de manera virtual este año docente. Pero es mi opinión, ¿me entiendes? Sí. Mire, una particular fórmula. Lo que pasa con este proceso, que en ocasiones uno siente que ese perfil, que usted dice que lo hemos tenido siempre, pero realmente, hasta en la forma que se han planificado los toques de queda y los estados de sección, no plantea, de forma excepcional, que sea apertura en un lugar de baja propagación, debe tener más horario de tránsito, y no que todo el país estuviéramos en la misma situación. Es por eso que lo digo, que no ha sido discriminatorio, sino general. Y pareciera que no existe el control de salud pública en ciertos lugares, que quizás tengan un solo caso. Sí. Es lo que me preocupa. No, está haciendo cierto. Es como cuando iniciamos, en el tercero marzo, que había, teníamos zonas, en el país como la Duarte, que estaba bloqueada las entradas, ¿recuerdas? Y matrimaron en otros pueblos, no. Es algo similar a lo que tú refieres, pero en apertura. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿entiendes? Pero el protocolo de salud pública ha meditado de esa manera, lamentablemente. No, pues, gracias, doctor. Si ya tienes una... Bien, pues, estuvimos conversando con el doctor Marcos Bonilla, quien siempre es parte de nuestro espacio, presidente de la seccional de médicos Duarte, ¿verdad? De la AMD. Bien, bien, bien.